Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el actual campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton y también con el actual campeón de la Fórmula E, el francés Jean-Éric Bernier y bueno, porque como sabemos, Jean-Éric Bernier cree que Lewis Hamilton debería ir a la Fórmula E y bueno, el actual campeón de la categoría eléctrica, la FIA, cree que el actual campeón de la Fórmula 1, el inglés Lewis Hamilton debería ser coherente con los últimos mensajes en redes sociales del corredor británico y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, a principios de semana Lewis Hamilton sorprendía a sus aficionados en redes sociales con un mensaje en el que parecía que se estaba planeando su devenir como piloto de la Fórmula 1 en un mensaje realmente preocupante a tenor de sus palabras, el piloto de Mercedes está tremendamente preocupado por lo que pasa en el planeta actualmente y bueno, por todo ello, el bicampeón de la Fórmula E, el francés Jean-Éric Bernier con el equipo chino Tichita ha indicado que el británico debería usar sus lazos con la marca Mercedes-Benz para desembarcar en la categoría 100% eléctrica y ser coherente y consecuente con sus palabras para la categoría creado por el empresario español Alejandro Agag sin duda que sería un reclamo inmejorable y la mejor de las posibilidades que un gran campeón de la Fórmula 1 llegase a la categoría Fórmula E para el mundial se trataría de un duro revés bueno, de esta forma la pelota queda en el tejado del piloto británico que no ha tardado en lanzar un nuevo mensaje en redes sociales dejando claro que está bien y que está determinado para seguir progresando tranquilizando así a sus seguidores por otro lado Toto Wolf, actualmente director técnico de la escudería alemana ha dejado claro que Mercedes le facilitaría las cosas para probar su Fórmula E si el piloto desea hacerlo y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao